A ver, somos reunidos aquí, papá y yo, porque... ¿Quién quiere la custodia de los niños? Ella. Serán los niños quienes decidan. Con papá es todo jaujado. ¿Queréis que os lleve? ¡Corred, que está chispeando! ¿Quieres guerra? ¿Le dao? ¡Mami! ¡Eh, eh, eh! ¡Papi, yo! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Ay, mami! ¡Papi! ¡Mami! ¡Eh, eh, eh! ¡Le da, le da, le da! ¡Eh, eh!